¿Tú ahí? Sí. Bueno, compañero. Sin contar la virtud de la que construyó Miguel, la primera carrera... No, la primera no. La tercera carrera del año. De 2020. La carrera presencial, la tercera carrera. Bueno, aunque han escapado la carrera, porque no se le han quitado. Le han quitado 500 kilómetros y 500 metros de nivel positivo. Tenía 600, yo creo que bastante 200. Le han quitado 200. 200. Pero bueno, carrera rápida por el Cañón del Guadalí. Óscar, ¿tú haces la excepción? Es un camino que sale del parque ese de aquí de Pedazuela hasta que enlazas con el cañón, vas bajando al cañón. El Cañón del Río Guadalí. El Río Guadalí. Haces un tramo al cañón, sale del cañón ahí, por donde hay una tubería, un depósito. Ah, que el nivel este es súper tocho, este es brutal ahí. Es una medita alta. Gracias, es un gran despedida. Sabéis que eso lo hicimos ya en la carrera aquí hace un tiempo. ¿Hace 8 años o 7 años? Sí, por ahí. Pasó un pedazo. Hace otra vuelta por arriba, ya por el páramo, para volver otra vez a bajar el cañón por el mismo sitio y seguir hacia la derecha para subir, luego salir del cañón ya llegando a la última subida y luego ya la bajar a la meta. ¿Cómo te has visto? Bueno, bien, un poco pesado estoy, la verdad, últimamente. Los polvorones, los polvorones. Estoy he hecho kilómetros, pero estoy lento. ¿Tú, Miguel, qué tal? Estás rápido y bien, tienes buenas sensaciones. Yo bien. ¿Te sientes que no has dado todo? Sí, hasta que me has captado y digo... No, pero nada, se ha sido por los pelos, por los pelos. ¿Tú, Cris? Yo bien, bueno, yo la he hecho más cortita que vosotros, pero bien bien. ¿Bien? ¿Te has sentido bien? ¿Te ha molado? Sí. Bueno, ha hecho buen día. Sí, ha hecho buen día. Hemos disfrutado por fin de una carrera de verdad. La medicina ha hecho lo que ha podido. Yo creo que al final igual no se respetaba mucho la distancia de seguridad, pero también estaban diciendo que se les respetaba. Todo el mundo con mascarillas. De verdad, no se les hacía más, se les hacía más así. Yo les doy un notable alto. Yo les he dicho un alto. Sí, bastante que nos ha gustado, ¿no? Y bueno, pues por fin corremos. Corremos una carrera de verdad, bonita, un cron rápido, con buen tiempo. Para despedir el año. Para despedir el año. Esta carrera se la dedicamos a Dani. Dani, a tope de pago, el macho. Cualdad, cero grados, pero no es ni frío ni calor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cero grados, ni frío ni calor. Pero bueno, una carrera bonita y la necesitaba. Sí, sobre todo eso. Lo he dicho. Dani, va por ti. Mucho ánimo. Pues con todo. Y nada, hasta la próxima. No es nada. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!